Ya la autoridad lo ha requerido por la presunción del delito de violencia política por razón de género en contra de una regidora, la regidora Serafina Esteban Régules D. La comisión de quejas y denuncias y el procedimiento contencioso electoral inició un expediente en contra del presidente municipal de San Lucas Oquitlán, Isidro Ortega Silva, por violentar políticamente por razón de género en la regidora Serafina Esteban Régules. Esta denuncia se fundamenta en múltiples ocasiones en las que el presidente ha negado información y la intervención a la que tiene derecho por ser concejal electa, además de obstaculizar y minimizar su participación en actividades oficiales. Los hechos que desencadenaron esta denuncia remontan al 22 de febrero del 2022, durante una reunión del Consejo de Desarrollo Municipal en la que el presidente municipal hizo señalamientos y comentarios denigrantes hacia la regidora y su esposo, el expresidente municipal. Desde entonces, la administración ha excluido y menospreciado constantemente a la regidora en el desempeño de sus funciones, manifestando una clara violencia política de género. Entre los hechos destacados en la denuncia, la regidora menciona que el presidente ha negado su participación en la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, relegándola por el simple hecho de ser mujer y afirmando que el regidor de educación tenía mayor capacidad en el tema por ser hombre. Asimismo, se le ha obstruido sus funciones al no proporcionarle material de oficina, lo que ha llevado a pagar de su propio bolsillo los suministros necesarios para su labor como regidora de asuntos indígenas. La violencia política hacia la regidora se ha manifestado también en el ámbito de las sesiones de Cabildo, ya que nunca ha sido convocada a ninguna reunión para fijar acuerdos, tal como lo establece la Ley Orgánica Municipal. Además, se ha denunciado la falta de respuesta a peticiones formuladas por la regidora para realizar gestiones y brindar apoyo a la ciudadanía en su municipio. En el expediente, también se documenta un incidente ocurrido en una reunión del Cabildo, donde el presidente municipal, en un tono agresivo, culpó a la regidora y a su esposo de una deuda del gobierno anterior, dejando entrever una vez más que ella es responsable de las acciones de otras personas. La Comisión de Quejas o Denuncias y el Procedimiento Contencioso Electoral han solicitado ya a diversas autoridades y entidades relacionadas a que rindan informes y proporcionen documentación en el marco de este proceso, entre ellas la Secretaría de Gobierno, el Congreso del Estado, la Defensoría de los Derechos Humanos y la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca. La regidora Serafina ha sido víctima, se dice, de violencia política de género y ha sufrido un trato discriminatorio y menospreciativo por parte del presidente municipal Isidro Ortega Silva y otros funcionarios del municipio. El caso ya está siendo investigado y se espera que se tomen las medidas necesarias para garantizar los derechos políticos y electorales de la regidora y prevenir futuros actos de violencia de género en el ámbito político.